El pasado 5 de septiembre se recordó el Día Nacional del Scout y de la buena acción en la Argentina. Como decía Sir Robert Baden Powell, el fundador del movimiento, la mejor manera de ser feliz uno es haciendo felices a los demás y esto se logra con una buena acción todos los días. Con ese motivo del 1 al 8 de septiembre se llevó a cabo la Semana de las Buenas Acciones y los jóvenes scout de todo el país invitaron a hacer una revolución solidaria bajo el lema yo puedo cambiar el mundo, cuenten conmigo. En Corrientes, en la parroquia San Juan Bautista, se reunieron grupos de scouts para formar una flor de lis solidaria con tapitas plásticas que serán llevadas al hospital pediátrico. Una jornada de la que participaron scout de Resistencia, Barranqueras, San Espeña, Formosa, San Luis del Parmal, Itaibate y de esta capital. Agradecemos la invitación.